Antes que nada, felicitarte. Han sacado dos puntos que de verdad yo personalmente no me lo esperaba. No sé ustedes cuál era su sensación antes y en el partido cuando lo empatan al cuarto set. Bueno, de antemano nosotros sabíamos que el equipo de Gemini es un equipo muy bueno, tiene jugadoras destacadas. Pero nosotros lo que hablamos fue sobre hacer nuestro juego, tener confianza, todo el tiempo el ánimo arriba. Y desde el principio tuviste el primer set que fue muy aguerrido, lamentablemente lo perdimos. Luego en el segundo set como que se perdió un poco la confianza, pero nada, después el profesor nos reunió. Dijo que esto se trataba de nosotras, de nuestro ánimo, de nuestro juego, que no cayéramos en el juego de ella. Y fue en esa mentalidad que nos mantuvimos todos los juegos y gracias a Dios tuvimos la victoria. Vi que en particular siempre juega, intenta jugar mucho por el centro. Debía armar bolas que yo dije, no, esa bola no se puede armar del centro. Y lo hiciste, se la hice muchas veces a Mirta. ¿Es algo que te pide el profesor Galen especial o es que tú juegas así? Bueno, a mí me gusta jugar así porque yo sé que el bloqueo del contrario es bueno. Y bueno, la estrategia más que todo es para que ella se esté movilizando todo el tiempo. Y bueno, en algún momento del partido mi punta pueda quedar sin bloqueo. Y pues fue lo que se logró al final del juego, que gracias a Dios la punta hizo el juego que yo quería, que fue que quitará el balón. Y bueno, tuviste que así fue que logramos los puntos y bueno, ganamos, gracias a Dios. Bueno, ahora, a tu equipo le falta un refuerzo, que es una cubana que me parece que, bueno, lo que he leído es que va a jugar por la punta. ¿Cuánto va a mejorar el equipo con esta nueva jugadora que además es muy fuerte? Mira, yo nunca he jugado con Daimara, pero sí tengo referencia de ella. Sé que es una jugadora muy buena. Ella viene con la posición de punta. Y bueno, yo pienso que nos va a ayudar muchísimo, ya que nuestra recepción a veces falla mucho en momentos claves. Y ella es una jugadora de experiencia, la cual yo digo que viene a aportar al equipo recepción, que es lo que necesito, y obviamente a su ataque porque es una jugadora fuerte. Y aparte de eso, bueno, su experiencia, que eso nos va a ayudar en los momentos difíciles. Para finalizar, ya hace un tiempo que estás acá en Perú, me parece poco más de un mes, dos meses, creo, ¿no? ¿Cómo te has ido adaptando al equipo? ¿Cómo te sientes? De Hamza es la primera vez que juegas en la Liga Peruana también. Sí, bueno, exactamente esta semana fue un mes de haber llegado a Perú. Ya yo estaba jugando la Liga en Venezuela, lo cual significa que ya yo estaba en forma. Yo llegué directamente al siguiente día de llegar a mi vuelo, llegué entrenando, conocí a la jugadora. La primera semana más que todo fue de adaptación, de conocerla. Y ya la segunda semana estábamos haciendo complejos. Realmente yo estoy muy contenta con ella. Todas me recibieron muy bien, son muy amables. Y bueno, el profesor Gala, él me ha dado mucho apoyo, él confía mucho en mí. Y bueno, eso es lo que me gusta, porque yo como almohada necesito la confianza del entrenador y las muchachas. Y de verdad que no me quejo, me aviento muy agradecida con el equipo. Gracias. Gracias.